Solo han pasado dos semanas y el restaurante La Chopería está envuelto en líos con la policía. Un agente encaró a uno de los meseros porque asegura le lanza indirectas y además se burla de la autoridad. Uno de los meseros, al parecer, ha injuriado a uno de los policías de turismo y ahora está detenido. Un agente encaró a uno de los policías de turismo y ahora está detenido. Mientras tanto, el propietario declara que el oficial es quien ha estado hostigando a los empleados. Lo que pasa es que este policía, a las veces que están chambeando a los chavos, los anda retando, los anda retando. Cuando realmente esta persona solo está cumpliendo con su deber, que el audio, que el audio, que el audio. Es una barbaridad. Ahora serán las autoridades quienes decidan si este negocio debe seguir operando en la vía pública. Con imágenes de Orlando Reyes, Noticieros, Este Día.